¿Qué tal, amigas? ¿Amigos? ¿Cómo están? Esto es En Estado Inconveniente, una entrevista más para todos ustedes. Ahorita que ya nos estamos acercando al momento clave, al momento de la decisión. Fíjate, 2018, empezamos hace como un año y medio, dos años todas estas entrevistas, y ahora sí se acerca aquel momento donde decíamos, ¿qué va a pasar en el 2018? Bueno, en nuestra ocasión nos salió las puertas de su oficina Alejandra Barrales, ella es la precandidata del, ¿cómo le podemos decir? ¿El Frente? ¿O qué me decías? Es del Frente de la Coalición para la Ciudad de México, para el Gobierno de la Ciudad de México. ¿Cómo estás Alejandra? Muchas gracias por... Muchas gracias, por fin, igualmente. Hablamos por teléfono, y aquí estamos, cumpliste, cumplí, y muchas gracias. Antes que nada, platícanos para toda la gente que nos ve, ¿cómo surge Alejandra Barrales? Es decir, eres muy joven, madre soltera, hace dos años nacido, ¿es tu hijo o hija? Hija, máxima. Hija. Así es. Pero, ¿cómo, a los cuántos años de repente te da el rollo de la política? Pues mira, fue un accidente afortunado. ¿O tus padres tienen algo que ver con la política? No, nunca. Siempre, siempre en casa estuvo como presente el tema de ayudar a los demás. Mis padres vienen de provincia. Y en casa, yo recuerdo, desde pequeña siempre tuvimos gente a la que teníamos que estar ayudando. Venían a inscribir a un hijo a la universidad, a la escuela, venían a hacerse un estudio médico. Siempre había gente en casa, y como que de ahí empezó a surgir siempre esa preocupación por el entorno, por la gente. Y de repente, empecé a ir alcanzando mis metas. Yo quería hacer sobrecargo. Entré como sobrecargo. Vino la quiebra de... ¿Ah, trabajaste sobrecargo? Sí, muchos años. ¿Se puede saber cuál? Aeroméxico. Aeroméxico. Muchos años. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Pues estuve como 15, 16 años. En realidad fueron muchos años. Empecé a trabajar desde muy joven. A los 18 años. Era de repente las puertas atrás, dos al frente, dos en las salas y todo eso. Era todo, todo. Era todos los temas de seguridad, era pues toda la dinámica de aviación. Vino la quiebra de Aeroméxico en aquel entonces, la recordarás, lo que era Aeronaves de México. Y de repente me descubrí poco a poco, impulsada por los compañeros, para convertirme en dirigente del sindicato de sobrecargos. Ah, ok. Sales de lo que es la... bueno, sobrecargo, y empiezas a hacer esta parte. Vino la quiebra y vino la nueva empresa. Cuando vino la nueva empresa, los compañeros ubicaron que, pues que tuve actividad, un activismo importante cuando pasó todo ese proceso ayudando a la gente, informándola, buscando que nuestro sindicato nos respondiera. Y poco a poco la gente me fue dando su confianza para convertirme en dirigente del sindicato y después de más sindicatos. Y luego, ¿qué pasa? Después, exactamente, ¿cómo empiezas ya a meterte al rollo un poco más hacia el rollo de la política? ¿De qué colonia? Me decías que eres del centro de la Ciudad de México. Sí, yo nací en la colonia Tránsito, una colonia que está en el centro de la ciudad, una colonia popular. ¿Qué recuerdas en aquel momento? ¿Quién era el jefe? Ahí no era jefe de gobierno. ¿Quién era el... ¿cómo le llamaban? Regente. Regente, como era este Camacho Solís. Sí, eran ellos los que estaban en esa gestión, eran esos tiempos, pero yo recuerdo por ahí que yo quería ser además diputada cuando era niña, no tenía muy claro qué era, pero yo veía que llegaba el diputado de la colonia ahí a entregarnos juguetes, a ayudar a la gente, y yo desde ese entonces quería, tenía la idea de ser diputada, porque tenía ese concepto de involucrarte con la gente, de ir a ayudar a los niños, y bueno, pues todo eso fue ahí en la colonia, así es. Sí, porque en aquella época era el dedazo del presidente, él ponía a... Sí, eran otros tiempos. Se me olvidó, no es que me voy a ver otra vez. Regente. Al regente de la ciudad lo ponía el presidente de la república. Así es. Nada de que había votaciones y ese rollo, y de repente ahora cuando empieza, cuando llega el momento de ya es, va a ver por los partidos, que empiezan a dar muñequitas, todas esas cosas, ¿la siguen dando, por ejemplo, para ver cómo? ¿Es cierto que por ahí de repente quieren amarrar votos o no? Son otros tiempos, son otros tiempos, por fortuna hemos trabajado para que la democracia avance en el país, y cuando digo hemos, me siento parte de, desde el PRD, desde todo lo que hemos aportado, y ahora hay otros tiempos, hay que seguir ayudando a la gente, eso sin duda, la gente sigue requiriendo apoyo, pero ya estás en otro momento, ¿no? Ya la gente decide quién quiere que sea su gobernante en la ciudad, su jefe delegacional, ahora van a ser alcaldes, hemos avanzado mucho en la democracia en la ciudad. Oye, Elgada, ¿cómo haces ese equilibrio de madre y trabajar en este rollo de, digo, el papel de mamá, y ahora sí que viene el gobierno, y ahora como precandidata para gobernar la Ciudad de México? Pues mira, primero las dos cosas me apasionan, las dos cosas las hago con mucho amor, con mucha convicción y con disciplina, te organizas. Y tener a alguien que cuida a tu hija. Sí, claro, sin duda, contar con el apoyo para que yo pueda dedicar tiempo al trabajo, pero organizándote, como lo hacen muchas mujeres en esta ciudad, haciendo malabares para sacar adelante las dos cosas, porque las dos son igual de importantes. ¿Cuál sería el temor de Alejandra Barrales? Es una pregunta, otra que quiero decir, ¿cómo andas en el amor? ¿Estás bien? ¿Estás soltera? Mira, siempre... Para que la gente conozca un poquito a Alejandra, ¿no? Sí, claro, con mucho gusto. Yo siempre he dicho que si hay algo a lo que hay que temerle es a la resignación. Jamás me he resignado a nada, y me parece que cuando una persona acepta la resignación, pues es claudicar a todo, ¿no? Eso me da, ese es un temor que yo ubicaría. Me daría miedo algún día resignarme a algo. Y bueno, en los temas que comentas, yo soy una mujer que está bien resuelta en los temas que tienen que ver con amor. Mi hija me llena hoy absolutamente de amor, me da todos esos espacios. Y me ha ido bien, he sido afortunada, como todos. He tenido momentos muy agradables, muy positivos en el amor. Ahí está mi hija, es la mejor muestra y prueba de amor que puedo tener. Y bueno, he tenido también momentos que no siempre han sido los mejores en estos casos. Mira, antes de meternos en este tema del PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, me gustaría preguntarte algo tú como mujer, que es precandidata para gobernar esta ciudad, que es tan problemática, si no es que es de las más importantes o más problemáticas del mundo. Me decía Rosario Robles, tiene razón, una cosa muy importante. Debemos hacer algo porque de repente las mujeres que vienen desde muy lejos, desde toda la parte de alrededor de la Ciudad de México a trabajar al centro de la Ciudad de México, a la parte interna de esta ciudad, el tiempo que tienen para despertar a sus hijos, desayunar, vestirlos y lanzarlos a la escuela y luego venirse a trabajar, es una cosa realmente, es increíble lo que pasa. Son súper damas, súper hombres, pero súper mujeres, súper héroes. Entonces, ¿qué podrías hacer, Alejandra Barrales, para tratar de evitar ese tipo de cosas? Y luego las cosas que te pasan en la calle, te asaltan, el clásico piropo mal usado, con mala intención del caballero, que somos de repente los hombres muy malos y esas cosas. ¿Qué planes hay contigo en esto? Yo conozco muy bien a las mujeres de esta ciudad, conozco sus necesidades y no solamente te hablaría de lo que propongo hacer, sino de lo que he venido haciendo desde siempre en favor de las mujeres. Mis primeros pasos en lo profesional fueron ayudando a las mujeres, en los sindicatos que comentábamos, siempre fue apoyándolas a defender sus derechos, a tener servicios de guardería, de apoyo para los hijos. Y yo tengo claro que las mujeres en esta ciudad las tenemos que empoderar, las tenemos que ayudar. La mejor forma de hacerlo es darles acceso al empleo, que tengan la posibilidad de ser autosuficientes por sí mismas, que tengan la forma de tener los servicios que se requieren para poder cuidar a los hijos, pero también tener ingresos, tener dinero. Cuando las mujeres tienen dinero en las manos, se convierte en medicina, se convierte en educación, ayudas a la familia. Yo soy una convencida y siempre en mi trayectoria vas a confirmar que he venido ayudando y trabajando para las mujeres. Oye, Alejandra, a ver, ahora me voy a regresar un poquito más para atrás, para entrar de fondo ahí. ¿Qué motivó al PAN, al PRD y al Movimiento Ciudadano a formar esta coalición Frente por México? Tú dime, ¿qué se gana con esta coalición? Mira, primero reconocer... Porque te voy a decir una cosa, antes que nada, se daban con un hacha y ahora son amigos, como dicen por ahí, ahora somos amiguis. Pues mira, lo cierto es que hoy estamos juntos, hoy estamos compartiendo un proyecto y un objetivo, y esto pasó primero por reconocer la situación de emergencia que vive el país, reconocer que han pasado años, 30 años por lo menos que yo ubicaría, y que de 30 años a la fecha las cosas no solo no han ido bien, sino que hemos ido en retroceso. Inseguridad, desempleo, violencia, la falta de espacios para los jóvenes en las escuelas, es una situación de emergencia. Vivir con miedo en este país es una situación de emergencia. Lo supimos reconocer en el PRD. Empezamos a construir estas alternativas con el PAN, con Movimiento Ciudadano, y encontramos que para cambiar las cosas tenemos que cambiar la forma de hacer política. Por eso el gobierno de coalición que estamos proponiendo, que significa que aunque seamos diferentes, tengamos la fuerza suficiente para resolver los problemas del país y de la ciudad de mejor manera. Ahora, si es por ahí, se me hace que es muy buena idea, porque estás juntando las cabezas inteligentes de cada uno de los partidos para ver qué soluciones se le pueden dar. Pero, por ejemplo, el gobierno que hoy nos representa, al cual le mando un saludo, y lo digo con todo respeto a la pregunta que te voy a hacer, al buen doctor Mancera, que estimo y lo estimo bien. Pero tú, ¿cómo ves? Estás hablando de que hemos ido para abajo. ¿El gobierno cómo está la Ciudad de México hoy en día? Bueno, hay muchos problemas de inseguridad en la Ciudad de México, muchos problemas de... Yo, por ejemplo, de repente me peleaba con ciertos delegados. Yo que voy en moto de repente en Vespa, Alejandra, de verdad, es increíble, increíble. Hace cuenta que es un volado, así vas a llegar o no a tu casa. De los baches, de los hoyos, de las coladeras, la inseguridad de que te asalten. Ahora, también el problema del motociclista, la falta de respeto al automovilista y al revés, de los dos lados. Pero, ¿cuál es tu calificación hoy al PRD, porque ese es lo que es el doctor Mancera, en el gobierno de la Ciudad de México? Nosotros tenemos 20 años gobernando esta ciudad y hemos, sin duda, generado un avance muy importante en esta ciudad. Esta ciudad, si te acuerdas, estábamos hablando de los tiempos del regente y todas estas cosas. Esta ciudad, por supuesto, que ha avanzado y ha mejorado mucho de 20 años a la fecha. No es sencillo hacerlo cuando al resto del país le está yendo mal. Violencia, inseguridad. Tú recuerdas que hubo mucho tiempo donde la gente en todo el país ubicaba que la Ciudad de México era el refugio. Era donde empezaron a llegar muchos jóvenes que venían del norte del país. Bueno, del interior de la República. De diferentes lugares, porque aquí está garantizado que es el mejor espacio para los jóvenes, las mujeres, con todo y que hay muchas cosas que hacer. Pero hay que reconocer que es muy difícil que al país le esté yendo pésimo, que le esté yendo muy mal y que la ciudad le vaya de manera diferente. Hemos hecho esfuerzos importantes y así es como hemos logrado que la ciudad siga siendo el mejor espacio para las mujeres, los jóvenes. Hay muchas cosas que hacer. Hay cosas que revisar. Lo que vaya bien hay que promoverlo, hay que potenciarlo. Pero también hay que tener la humildad y la capacidad autocrítica para entender que si hay cosas que no van bien, hay que realinearlas sin consignas, sin dedicatoria, simplemente algo que no esté funcionándole a la gente, hay que revisarlo. Es que sí, de repente yo veo en cada debate, de repente aprovecho en ese momento, en vez de dar propuestas, que para mí es una carencia de propuestas, por ejemplo, todo lo que da el INE para los candidatos, para hacer sus comerciales, en vez de proponer, le tira uno al otro, al otro y en eso se gastan el dinero, es lo más lamentable de este país. Hablo de todos los partidos. Pero bueno, yo oigo por todos lados de repente, hijo, ¿cómo nos gustaría que la Ciudad de México viviera el general Durazo otra vez? Imagínate lo que te estoy diciendo. Terrible, ¿no? Pero había esas cosas malditas por allá atrás, pero veías controlada la Ciudad de México. ¿Qué necesitaría la parte de seguridad de las policías en esta ciudad? Bueno, por supuesto que una parte primordial es que se respete la ley, hacer valer la ley. Y cuando la ley se aplica, que el objetivo de las leyes no es llenar cárceles ni juntar dinero con multas, el objetivo de las leyes es atemperar conductas. Y cuando yo ubico la importancia de garantizar seguridad, de que no hay impunidad, de combate a la corrupción, yo ubico y regreso permanentemente al ejemplo del alcoholímetro. El alcoholímetro es un ejemplo clarísimo de cómo las leyes, cuando se aplican sin distinción, tú sabes que si alguien cae en el torito, más bien si alguien cae en el alcoholímetro, rico, pobre, artista, famoso, político, vas al torito. Eso te lo voy a decir. Y te pasas tus 24 horas. Y perdón que te interrumpa, una vez me dijo el doctor, fíjate, el doctor Miguel Ángel Mancera, que es mi amigo, me dice, ni se te ocurra a mí hablarme para esas cosas. Yo no, aquí vamos a hacer derechos para todo. Todo mundo sabe perfectamente. Más, más tajate, te vas y es más, te mando unas hamburguesas, porque a nadie aquí no distingue. No hay opción. Eso se me hace que está muy bien. Eso confirma que cuando hay una voluntad de gobierno de que la ley se aplique sin distinción, la gente lo acepta. Yo no oigo hoy quien se queje o quien diga, oye, metieron al torito y que alguien esté pensando que a quien metieron haya sido por consigna o por... Todo mundo sabe que si pasó es porque hubo algo. La gente lo respeta, atempera conductas. Tú sales hoy a divertirte en la ciudad, hoy es viernes, la gente se mide, la gente pide un taxi, hay un conductor designado, cambia conductas. Cuando nosotros aplicamos la ley sin distinción, el mensaje es muy poderoso y esa es mi apuesta, esa debe ser nuestra apuesta. Oye, tú estuviste con dos contendientes importantes, con Salomón y también con este Armando Agüet, el Secretario de Salud de la Ciudad de México. Así es. ¿Cómo te sentiste de repente que fuiste la triunfadora? Pues mira, una competencia en donde yo ya tengo muchos años compitiendo, sabiendo que esto es parte de estos procesos, pero muy, muy contenta de haber participado en un proceso, el único en la ciudad. Nosotros no tuvimos otro proceso en esta ciudad, solo fue el frente, el PRD, quien llevó a cabo este proceso y un proceso que garantizó poner al frente al más competitivo. Yo he reconocido desde el primer día a mis compañeros, que fueron muy, muy maduros, muy profesionales en reconocer el resultado de este proceso. Y bueno, vamos a ir juntos al proyecto, ellos son parte de este proyecto y nos van a ver trabajando en campaña. Para toda la gente que de repente se pregunta y que seguramente nos está viendo que está indignada con lo que sucede en la Ciudad de México, ¿cuáles serían los tres puntos de Alejandra Barrales en caso de que fueras la jefa de gobierno? Bueno, las tareas son muchas, pero sin duda seguridad, tenemos que garantizarle a la gente la tranquilidad, la garantía de que la gente puede transitar en las calles de esta ciudad sin ningún temor. El tema del empleo y la educación es una prioridad, los jóvenes requieren garantizarles espacios para que puedan ir a la escuela, el empleo, hoy la demanda más importante de hombres y mujeres en esta ciudad, desempleo, empleo de calidad y garantizar el abasto del agua para los próximos 25 años. Si hay que priorizar tareas, sin duda yo hablaría de estas tres tareas. Oye, Andrés Manuel López Obrador es el rey o el padre de las izquierdas o es un mito nada más, es un personaje ahí que, no sé, está, pues de repente se mueve de un lado para otro y dice, va, 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 ahí la gente, ya sabes, lleva no sé cuántos años en el área de público, más de 30 años recién y critica el sistema, bueno, no entiendo, pero bueno, ¿será el padre de las izquierdas, Andrés Manuel? ¿Tú lo conoces? Pues hemos trabajado, la experiencia que yo tengo me ha permitido conocer a mucha gente que hoy está en la política, que está en la izquierda, que están en otros partidos y yo solamente diría que Andrés Manuel es Andrés Manuel, con todo lo que se implica. No quiere decir algo, ¿está bien? Pues igual, porque de repente ahora veo en las noticias, ahora viene y ya se suma a la lista de Andrés Manuel un personaje que estuvo, no sé cuántos años viviendo allá en París y, bueno, va a vivir en París, está mucha lana, está de regreso el de la broca de la línea 12, ¿no? del vetro, este, el de los lentes, de Ebrard. ¿Cuál es tu opinión acerca de eso? Pues yo creo que cada proyecto está echando mano de sus estrategias, de lo que creen que les va a ser redituable para esto, nosotros estamos trabajando en lo que creemos que es la apuesta más importante, que es cambiar la forma de hacer política, no se trata de personajes o de personas, nosotros lo que estamos haciendo es cambiar las apuestas personales, los cultos a la personalidad, por proyectos, proyectos donde seamos muchos, en donde más allá de las personas, de los colores, de los partidos, estén por delante los problemas del país y el compromiso de resolverlos, con mayorías suficientes para ganarle a los problemas del país, por eso el país no ha cambiado, porque cada seis años estamos cruzando dedos y ojalá que salga bueno, ojalá que sí quiera, ojalá que sí cumpla, si le apostamos a los proyectos debemos garantizar que la gente que se compromete cumpla con lo que se compromete. Fíjate, hay preguntas que de repente hacíamos cuando la gente se enteró que veníamos a entrevistarte y por ejemplo, dice un problema que los capitalismos viven a diario, es el transporte público insuficiente e ineficiente y en consecuencia las horas que requieren para sus traslados, ¿cuál es tu propuesta? Bueno, reconocer que casi el 75% de la gente que se mueve en esta ciudad lo hace en transporte público, es muy importante entonces que el presupuesto importante vaya a fortalecer el transporte público, hay que meterle calidad, hay que crecer el transporte público, hay que garantizarle a la gente de esta ciudad movilidad y a mediano plazo cambiar las dinámicas de la ciudad, todavía en esta ciudad tenemos delegaciones dormitorio donde la gente solo va a dormir, se levantan 4 o 5 de la mañana, dos horas de trayecto, agarran a veces hasta tres transportes, se les va el dinero, en la tarde es lo mismo, dejan a los hijos solos, hay que ir modificando esas dinámicas, la gente debe primordialmente trabajar o vivir donde se trabaja, donde pueden ir a la escuela, donde pueden tener servicios, es parte del reto que tenemos, hay que planear la ciudad a largo plazo, a 30 años, hoy debemos de definir esta ciudad pensada en lo que queremos en 30 años. ¿Tú qué opinas? Ha sido muy criticado por ejemplo lo del segundo piso, lo de las fotomultas, lo de la forma de poder subirte lo que cuesta, la manera de repente tienes que ir a un Oxxo, a un 7-11 a que te pongan tu crédito y se tarda 15, 20 minutos en que entre, ¿por qué no hacerlo por ejemplo como en Miami o en muchas ciudades de Estados Unidos o no más de Estados Unidos, en Europa que de repente vas con tu, una calcomanera y pasas pero a 40 kilómetros por hora, se evitan tráfico, se evitan muchas cosas. ¿Cuál es tu opinión acerca de toda esa crítica que ha recibido el gobierno de la ciudad? Esto que escucho confirma que es muy importante que lo que hoy hagamos en esta ciudad esté pensando en la ciudad que queremos dentro de 30 años, parte de lo que hoy estamos viviendo, que estamos pagando en esta ciudad, es consecuencia de la ausencia de políticas públicas pensadas hacia futuro, cada 6 años estamos reinventando la ciudad, lo más lejos que llegamos es a 6 años y otra vez el que llega reinventa y otra vez se pierde tiempo, necesitamos planear, imaginarnos qué va a pasar con esta ciudad en 30 años, cuántos vehículos, cuánta gente, qué tipo de transporte, qué demandas vamos a tener, gente joven, gente vieja, qué es lo que vamos a necesitar, esa es la diferencia importante de quienes conocemos la ciudad y quienes sabemos que lo que requerimos es ganarle al crecimiento de la ciudad y políticas de largo plazo. ¿Serás cero tolerante ante esos grupos por ahí que todo el mundo los conoce, de los asaltos que hay por ejemplo en las colonias de alguna manera donde hay dinero, donde se hablan de grupos colombianos, todo ese rollo, asaltos increíblemente donde están coludidos hasta los mismos cuates de las casetas, ¿vas a ser una persona intolerante con este tipo de personas, que diga cero tolerancia, fuerte con firmeza? Yo voy a ser implacable con la aplicación de la ley, no habrá tregua, no habrá alternativa, porque el mensaje tiene que ser muy contundente, la ley se tiene que cumplir, el que no cumpla la ley lo tendrá que pagar. ¿Cómo ves a la Ciudad de México en seis años, Alejandra? Pues yo la veo como la mejor ciudad del mundo, la veo con hombres y mujeres contentos, lo veo con jóvenes en la escuela, la veo con gente caminando con tranquilidad en sus calles, veo a los capitalinos orgullosos de su jefa de gobierno. Si te digo la palabra de Claudia, ¿qué viene a tu mente? Pues pensaría en ánimo. ¿La conoces a la jefa de delegación? Bueno, ya se retiró del cargo en Tlalpan, la candidata de Morena, precandidata de Morena para la Ciudad de México, ¿la conoces? ¿Has tenido oportunidad de platicar con ella? No recientemente, pero sí, claro, en algún tiempo formamos parte todos de un proyecto, pero bueno, además con los temas recientes de los sismos, pues todo el mundo oímos hablar de Claudia, tragedias y demás que sucedieron en Tlalpan. Exactamente, aquí me preguntan, el sismo de pasado 19 de septiembre fue doloroso para, digo, por la pérdida de vidas, ¿te acuerdas de aquella escuela? La que desgraciadamente, bueno, era ahí en esa zona para más suerte de ella. Así es, el Repzamen. Pero tú cómo ves, de alguna manera, México estará preparado otra vez para un tipo de problema como ese, porque sí, es increíble que haya sido el mismo día, un 19 de septiembre, pero de no sé cuántos años después, es decir, México volverá a estar preparado a esto, porque velo todo lo que vivimos, es increíble lo que pasó. Tenemos que garantizar que estemos preparados. Y nuevos edificios, que seguramente estaban mal las obras, todo lo que es, esas compañías, o esas, no sé, el sedubio, o sea, ¿quiénes son los que se cargan todas esas cosas? Sí, bueno, son varias instancias, es gobierno delegacional, son autoridades del gobierno central, pero efectivamente estas tragedias confirmaron en lugares específicos, fue el tema de Tlalpan, pues dejaron al descubierto casos que tienen que pasar por la corrupción, ¿no? Es muy lamentable, y claro que nos tenemos que ocupar de que esta ciudad se convierta en la ciudad más fuerte, más a la vanguardia, en mejores condiciones para enfrentar cualquiera de estos imponderables. Nadie está exento de imponderables, lo que sí está en nuestras manos es la capacidad y la forma en la que estamos listos para hacerles frente. Dos cosas y terminamos. ¿Vas a ser jefa de gobierno? Sí, yo estoy convencida que vamos a tener el apoyo de la gente. Pues muero de ganas de que a esta ciudad le vaya bien, que a la gente le vaya bien, y estoy convencida que desde la jefatura de gobierno tenemos condiciones para ayudar a que esto suceda. ¿Cada año nos podrías invitar a platicar contigo para ver si lo que me acabas de decir se está llevando a cabo? Sí, por supuesto, cuenta con ello, me comprometo. Ya para terminar te voy a decir nombres, y tú lo que te venga a la mente rápidamente. Enrique Pella Nieto. Pues esfuerzo. Ok. Anaya. Éxito. Andrés Manuel López Obrador. Viejo. Mancera. Éxito. Mauricio Toledo. Amigo. Alejandra Barrales. Éxito. Jorge Van Ranking. Me cae muy bien. Me cae muy bien. Ella es Alejandra Barrales. Amigas y amigos, vamos a ver qué sucede. Es una recandidata muy fuerte para dirigir a esta Ciudad de México. A ver qué sucede. Te hacemos muchísima suerte, Alejandra. De verdad, gracias y mucha suerte. Muchas gracias. Gracias.